...plomó en escena, mirá lo que pasaba, hablaste con ella Mariana. Sí, hablé por teléfono, me comuniqué hoy para saber cómo estaba y cómo iba a continuar su día y sus días próximos. Me contó que hoy vuelve a hacer función, que ya está confirmado, que ya, bueno, obviamente tuvo este desmayo, que fue en el momento en que estaba haciendo un pupurrí de personajes, casi finalizando el espectáculo. Ahora, pero un minuto, quiero ver las imágenes, a ver, es tremendo porque la ven que se está... ...interpretando sus personajes. Sí, el personaje de Sabatini estaba haciendo. Y miren cómo se desploma, estaba haciendo, interpretando el personaje de Gaby Sabatini. Sí. Ahí se va quedando sin reacción, se toma el pecho, es verdad, y cae. Se desplomó, se desmayó en pleno escenario Fátima Flores. La verdad que ahí ven a su pareja y productor, que rápidamente la persona de rayado, de buzo rayado, van a ver cómo se da cuenta que está mal y la ve cuando se desvanece y rápidamente corre. Sí, aparte cómo se queda, ¿no? A socorrerla, sí. La llevan a camarín y ahí es, bueno, cuando le dan aire y demás, llaman a la ambulancia, finalmente la revisan, tenía una presión muy baja, lo que le dijeron es, descanso, estás muy estresada, está comiendo poco, está comiendo poco, me lo confesó, me dijo que no para, un segundo, y lo que va a hacer es de aquí a 10 días suspender todas las actividades extras que no sean, obviamente, digamos, que no sean de las más importantes. Por ejemplo, próxima semana tiene que participar de un programa que ya lo suspendió para la otra semana, en fin, solo el teatro y la nata el domingo. Ahora, se habla mucho del tema de la alimentación. Bueno, yo te cuento que cuando estuve en el verano en Mar del Plata, ¿te acordás? Sí. Fue una de las obras que elegí para ir a ver a Fátima Flores, cuando terminó la fui a saludar por esta cuestión de que siempre de cordialidad, ¿no? Y ella me confesó que estaba comiendo muy mal, que no tenía, estaba muy flaquita, porque yo se lo hice notar, le dije, está muy flaca Fátima, y me dijo, sí, no tengo casi tiempo, estoy viviendo muy estresada, muy, este, aparte estaba viajando en ese momento a Buenos Aires por el tema de Canal 13, a ver si trabajaba o no trabajaba con la nata, así que de alguna manera todo esto viene desde el verano. Igual sumémosle que es una lipotimia que también se le dispara a raíz de todo el estrés, de todo lo que sufrió a producto del video, de todas las cosas, de las presiones que tuvo este año, y la mala alimentación que es fundamental, más cuando uno trabaja tanto. Bueno, atención porque tenemos el comunicado, el nuevo comunicado del parque del interno.